Bueno, en primer lugar, buenas tardes y quiero agradecer muchísimo la invitación que me han hecho para participar por este medio con una charla relacionada con las teorías críticas. También quiero agradecer muchísimo a mis tres compañeros de la Universidad de Costa Rica que están acá apoyándonos en toda esta cuestión tecnológica que implica poder comunicarnos por este medio. Pues yo la verdad agradezco muchísimo que a casi que siete años de haberme jubilado, ustedes siguen pensando en Lorena Molina como una posibilidad para compartir con ustedes algunos conocimientos y experiencias. En esta tarde, luego de saludarlas, yo pretendo señalar ante ustedes sobre qué quiero compartir con ustedes a partir del tema general sugerido. En primer lugar, quiero decirles que mi motivación para estudiar sobre las teorías críticas y para compartir en algunas charlas y seminarios en donde he hablado sobre este tema está muy estrechamente vinculada con la época histórica durante la cual yo fui formada como trabajadora social. Yo estudié en la década de los 70 en esta universidad, un tiempo muy interesante donde la universidad se posiciona con fundamentos críticos hacia el desarrollo de la sociedad costarricense y de la América Latina, que coincide también, como bien sabemos nosotros, desde el trabajo social con el debate latinoamericano que pone en cuestionamiento el trabajo social clásico para dar lugar a un trabajo social latinoamericano de fundamentos críticos, que desde entonces existe ese debate, pero que en algunas épocas podemos reconocer que se ha debilitado, pero que a partir de toda esta barbarie social generada por el neoliberalismo vuelve a encontrar gran relevancia pensar, estudiar y reposicionar en los currículum de la formación de nuestros futuros profesionales las teorías críticas. Algunos hablan de teoría crítica y otros refieren a teorías críticas. Entonces, esa época en la que yo estudio, en la que me graduo como trabajadora social, es muy importante para mí porque marca un rumbo de cómo entender la vida social costarricense y latinoamericana. Y el hecho de pertenecer a una universidad pública como esta, pues también forja mi manera de construir la visión de mundo. Ahora bien, quiero ya entrando en materia, reseñar muy brevemente a qué nos referimos con teorías críticas y qué son teorías funcionales. Y luego ya propiamente en las teorías críticas, que es el tema central, hacer referencia al pensamiento crítico marxista desde el debate contemporáneo en la América Latina, la verdad, Marx y los marxismos fundamentalmente. Y luego, en segundo lugar, hacer referencia a lo que alguna autora denomina las cartografías de las teorías críticas. Y ella refiere a las teorías críticas, a un archipiélago de teorías críticas en donde hay algunas convergencias, pero también hay algunas tensiones. Hecho eso, y si el tiempo nos alcanza, y mi garganta también, porque entre paréntesis debo decirles que últimamente tengo unas alergias que me provocan tos con frecuencia. Entonces, si todos los soportes tecnológicos y humanos lo permiten, y el tiempo también, yo quisiera referenciar esto de las teorías críticas y su pertinencia en la formación profesional y especialmente en el campo de hacer investigación desde el trabajo social. Entonces, cuando hablamos sobre la teoría crítica, estamos, o teorías críticas, estamos pensando en aquellas teorías sociales que nos permiten develar la cara oculta de los procesos sociales, que nos explica causalidades, causalidades históricamente construidas en las relaciones sociales de la humanidad. Y además, son teorías que expresamente tienen una direccionalidad ético-política que busca la transformación, la transformación de todo aquello que es opresor, discriminador, explotador en la sociedad. Las teorías críticas, entonces, van a establecer relaciones entre historia-teoría, entre teoría y método, entre teoría y política y ética. Por el contrario, las teorías funcionales a un sistema social, a un modo de vida, a un tipo de cultura determinado, describen la apariencia, no explican causalidades, describen apariencias y básicamente correlacionan datos empíricos y suponen la objetividad del conocimiento bajo una supuesta neutralidad. No hay interés de un cuestionamiento con una direccionalidad transformadora. El sentido de esa direccionalidad en las teorías funcionales es fundamentalmente naturalizar los procesos sociales, a lo sumo modificar y reformarlos. Entonces, desde la visión de mundo que yo tengo, desde mi comprensión del trabajo social, bien sabemos que no hay una única comprensión en América Latina del trabajo social, parece más relevante para esta profesión por la naturaleza de los objetos de los cuales se ocupa y la naturaleza de los sujetos sociales con los cuales trabaja, referirnos a las teorías críticas y sus implicaciones. Y a algunos nos parece más relevante colocarlo desde esta perspectiva, más que colocar el debate en la vieja discusión entre ciencia social y trabajo social, porque esto nos lleva generalmente a esa ya vieja discusión entre los que producen conocimientos y los que aplican conocimiento o entre ciencia y técnica, colocando desde esta perspectiva el trabajo social como una técnica, como una tecnología y como si no fuese un campo de la ciencia social en general en que puede producir conocimiento crítico y cuestionador del desarrollo de las relaciones sociales. Ahora bien, ¿por qué la teoría crítica es pertinente? Quiero subrayar para el trabajo social, porque desde esta forma de encarar el cuestionamiento de los procesos sociales, de las consecuencias que generan en los sujetos sociales con los que trabajamos, sean individuos, familias, pequeños grupos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, porque las condiciones de vida de estos sujetos están signadas, están marcadas por el devenir del desarrollo del capitalismo, y bien sabemos nosotros que la característica fundamental para la existencia y reproducción del capitalismo es la generación de desigualdad social. Entonces desde nuestro campo profesional, desde nuestro ámbito de la investigación, nos ocupamos de esas situaciones de la vida social que tienen que ver con esas condiciones de estos sujetos que están marcados por desigualdad social. O sea, todas aquellas expresiones de la cuestión social que no permiten tener un acercamiento suficiente, digno a la realización de los derechos económicos y sociales, son poblaciones que tienen que ver fundamentalmente con nuestro campo profesional, no exclusivamente, obviamente, pero nosotros nos ocupamos fundamentalmente de ellos en términos de sus derechos económicos sociales y pues también de los derechos civiles que tienen que ver con el derecho a la libertad, el derecho a la vida, para mencionar algunos. Entonces si desde el campo del trabajo social no nos preocupamos por tener una comprensión crítica del desarrollo de la historia, del desarrollo de los procesos sociales, poco vamos a comprender la historicidad de los sujetos sociales con los cuales trabajamos, cuyas vidas están marcadas, están construidas en esta época histórica y subrayos signada por la desigualdad. Ahora, desde las teorías críticas en particular, una de ellas que tiene que ver con el marxismo, capturar el origen, el desarrollo contradictorio y la caducidad de los procesos sociales es fundamental y es fundamental entender esto porque estos procesos procesos, digamos, entre comillados, macro sociales o mejor dicho, esos procesos de la totalidad social expresados en la universalidad de una época histórica como la que vivimos hoy, en la particularidad de la América Latina, de nuestros países y de las singularidades con las que nosotros trabajamos, definitivamente nos desafían en apropiarnos, fortalecer y profundizar un conocimiento crítico. Por otra parte, si la naturaleza no es una construcción humana, si lo son los procesos sociales, si lo son esos procesos sociales que configuran la historia de las relaciones sociales y por tanto pueden ser transformadas por la acción humana. Entonces, resumiendo diría que porque el trabajo social es una profesión mediada en esa relación, cuestión social, política social, resultante de esa relación fundacional del sistema capitalista, o sea, de los intereses del trabajo y los intereses del capital que están en tensión, en contradicción, es una profesión que surge como necesaria para responder a objetivos económicos, sociales, políticos e ideológicos, esa profesión entonces está vinculada estrechamente con los procesos referidos a la cuestión social y quiero subrayar caracterizados por desigualdad, por discriminación, por opresión económica, social y cultural. Y a esto agregamos también por la devastación ambiental y todo el riesgo que implica para la vida esta devastación ambiental. También porque la sociedad capitalista no logra superar las características de la sociedad patriarcal, es un rasgo que permanece en el sistema capitalista y es generador también de desigualdades de género, entre otras. Es otra dimensión de la vida social que interesa ser enfrentada, asumida, estudiada desde las teorías críticas. Entonces, entendiendo desde mi punto de vista esto, ¿verdad? O resumiéndolo en palabras de Dusserl que él dice las víctimas del sistema, el trabajo social ya sea en la vía del ejercicio profesional, por la vía de la producción de conocimiento mediante la investigación, en la formación profesional desde la colocación de las prácticas académicas, nosotros estamos vinculados con esas singularidades humanas que en su propia carne, en su propia existencia cotidiana, viven esta barbarie social. Entonces no puede ser suficiente para nosotros conformarnos sólo con conocer aquellas teorías funcionales a un sistema que describen. Por supuesto que es una responsabilidad educativa, una responsabilidad universitaria la diversidad del conocimiento y por supuesto que hay que estudiar sobre este tipo de teorías sociales clasificadas por Dusserl de esa manera, como teorías funcionales. Pero desde mi punto de vista, las teorías que tienen preponderancia en la formación, en la investigación y para el ejercicio profesional para comprender los objetos de trabajo, desde mi punto de vista son las teorías críticas. Entonces yo, como les dije hace un ratito, voy a referirme por un lado a lo que es el pensamiento crítico, la teoría crítica de base marxista, ¿verdad? Y los marxismos generados porque me parece importante que desde el trabajo social nosotros tengamos claridad cuando colocamos autores, estudiar, seleccionamos bibliografía que tengan que ver con esta teoría social y no sólo la obra fundacional de Marx, tengamos claridad también de cuáles son las contribuciones, cuáles son los rumbos que tienen y por dónde se puede mapear, digámoslo así, el pensamiento marxista contemporáneo. Hay una obra publicada por Claxo en el 2006, cuyos compiladores son Javier Amadeo y Sabrina González, que me parece muy útil para nosotros como docentes si queremos acercarnos más a la teoría marxista hoy, a los debates y a los problemas y perspectivas de esta teoría, para acercarnos y para poder profundizar sobre la base de otras referencias bibliográficas que aparecen en los textos de esta compilación. Bueno, Atilio Borón, que es, ¿cómo se llama?, un politólogo argentino, en uno de los textos que él publica, él, parafraseando a Sartre, dice el destino del marxismo como teoría crítica es necesario e imprescindible en el horizonte crítico de nuestro tiempo y este pensamiento no ha sido indiferente a los avatares de las revoluciones socialistas del siglo XX ni a los auges y reflujos de las luchas sociales, pues esta teoría tiene como eje entender que no existe historia de las ideas, sino que estas, las ideas, ¿verdad?, se gestan y desarrollan en las condiciones sociales. En otras palabras, ideas y proceso histórico están interconectados. A eso nos referíamos antes cuando decíamos teoría e historia están interconectados. Siguiendo a Borón, dice, la supervivencia del marxismo se explica básicamente por dos razones. Primero, por la incapacidad del sistema capitalista de resolver los problemas y desafíos que genera su propio funcionamiento. Y segundo, por la inusual capacidad que esta teoría ha mostrado para enriquecerse en correspondencia con el desarrollo histórico de las sociedades y de las luchas por la emancipación de los explotados y oprimidos. De allí su ir y devenir. Entonces, ¿qué quiero decir, o qué quiero subrayar citando a Atilio Borón? A veces escuchamos en nuestras escuelas, a raíz de esta recuperación del pensamiento crítico, de la teoría crítica y en particular del marxismo, que por qué traer a esos dinosaurios del pasado al debate de hoy, ¿verdad? Entonces, Atilio Borón nos explica muy claramente por qué el marxismo sigue siendo un superviviente. En tanto es la única teoría que críticamente ha explicado el origen y el desarrollo del capitalismo y es esa nuestra época histórica. Y por qué además, desde los fundamentos ontológicos, filosóficos del marxismo, en sus contribuciones a la teoría del conocimiento, señala muy bien esta relación, ¿verdad? Las ideas surgen a partir del desarrollo mismo, de venir de la historia de los procesos sociales. Pero también cabe decir que el marxismo no se agota en sus fuentes fundacionales de Marx y su extraordinaria obra. También otros han dejado huellas. Han dejado huellas y el retorno, ¿verdad?, al marxismo, no significa volver al mismo sitio desde donde se parte, ni se retorna de igual manera. Porque siendo consecuente con tal teoría, hay una incesante dialéctica entre presente y pasado. Entonces, el marxismo no es un yacimiento arqueológico. Es un corpus altamente dinámico, históricamente sensible, de interrogantes y de certidumbres. Pero la sola recuperación no es suficiente. Y esto quiero subrayarlo mucho. La sola recuperación del marxismo, como única fuente de las teorías críticas, no es suficiente. Sí es necesaria para poder comprender nuestra época contemporánea, pero no suficiente. Estas son palabras citadas de Atilio Borón. Desde el marxismo hay discusiones no cerradas. Es certero señalar la obsolescencia de los reduccionistas de los ortodoxos manuales soviéticos que tenían la pretensión de aplicarse a cualquier realidad y con ello negaban absolutamente el fundamento del método dialéctico histórico, de ser recetas para aplicar a la realidad. Entonces, esos manuales reduccionistas que muchos de nosotros estudiamos en los años 70, eso con certeza son obsoletos, están superados. Recordemos que del marxismo, como en su dimensión originaria, fundacional, que tiene tres fuentes fundamentales, el idealismo alemán y la concepción dialéctica del mundo. Pero desde el pensamiento narcista, dialéctica no es simplemente un método, es el contenido del ser, o sea, la realidad es dialéctica, no que la dialéctica se le aplica a la realidad. Otra de sus fuentes es la economía política clásica, como ustedes bien saben, las fuentes de Smith, de Ricardo, pero Marx responde a las mismas preguntas planteadas por ellos, pero con otras respuestas. Y el pensamiento político de los socialistas franceses, ¿verdad? Fourier, Saint-Simon, Proudhon, etc. Entonces, repetimos, ¿verdad? Desde la teoría crítica en los tiempos actuales, explicar las grandes problemáticas de nuestra época solo con el marxismo no se logrará, pero sin él tampoco. Con esto, entonces, estamos reafirmando y haciéndonos parte del planteamiento que ha hecho Atilio Borón en ese sentido. Y lo que sí es claro, vuelvo a subrayar, es la superación de esos panfletos, de esa ortodoxia ya superada. Entonces, me parece importante recordarnos, porque ya tengo certeza que lo sabemos, ¿verdad? Que hay tres aportes centrales del marxismo, pero que conviene reseñarlos en términos de recordarnos esta teoría. En primer lugar, la categoría de la totalidad social. ¿Qué es la totalidad social desde el marxismo? Es esa totalidad que tiene tres dimensiones, la universalidad, la particularidad y la singularidad. Lo concreto desde el marxismo es la síntesis de múltiples determinaciones, y esto se contrapone con esas visiones fragmentadoras, naturalizadoras de las relaciones sociales. La totalidad está en movimiento permanente, en contradicciones permanentes, que es lo que genera ese movimiento de origen, desarrollo, caducidad de los procesos para dar origen a situaciones superadoras. El otro aporte del marxismo refiere a esa construcción teórica, que recupera la complejidad y la historicidad de las relaciones sociales. La historia tiene implicado una relación dialéctica entre agentes sociales, estructura, coyuntura, y las posibilidades en ciertos límites históricos estructurales. Y el tercer aporte refiere a esa intencionalidad transformadora del conocimiento y de la acción. Esta es esa direccionalidad ética-política que mencionaba anteriormente. El conocer, el intervenir desde los fundamentos críticos de base marxista, tienen esa intencionalidad, ser transformadora de los objetos de trabajo con los cuales estamos implicados, o el conocimiento que se genera desde esta perspectiva, que sea un conocimiento que aporta a la transformación de ese objeto de estudio. Para el trabajo social, esas dimensiones de la totalidad son claves. Si no comprendemos esta época histórica que nos configura como seres humanos, sociales, políticos, en estos tiempos, con dificultad, vamos a comprender los procesos económicos y sociales que configuran nuestros países, que configuran la América Latina, pero en particular la Centroamérica y cada uno de nuestros países. Y esa universalidad y esa particularidad de los procesos históricos sociales de nuestros países también configuran las familias, las características de los gremios, de los trabajadores, y nos configuran a nosotros como seres históricos y como seres sociales. Entonces, si desde el trabajo social nosotros aspiramos a tener un conocimiento y una direccionalidad transformadora de los objetos de nuestro trabajo, o sea, que tienen que ver con los sujetos, con los que ejercemos el campo profesional, esa posibilidad transformadora tiene límites, y los límites son históricos, ¿verdad? Uno puede mirar desde la dimensión de la universalidad, un horizonte utópico, puede mirar una comprensión crítica y una aspiración de una sociedad justa, de una sociedad con menos desigualdades o sin desigualdades, sin opresiones y discriminaciones. Y desde esa dimensión de la universalidad uno tiene un horizonte utópico que sin lugar a dudas las posibilidades de la transformación están movidas por las ruedas de la historia, de la misma manera que las particularidades en nuestros países. Pero cuando nos aterrizamos a sujetos concretos de carne y hueso con los que trabajamos, entendiendo sus vidas desde esas configuraciones también, y desde lo que cada sujeto, desde su personalidad también construye con las decisiones que toma, entonces nosotros comprenderemos que los objetos de nuestro trabajo tienen límites históricos en las posibilidades de transformación. En ese sentido entonces no estoy hablando de la transformación social de los años 70, que utópica e ilusoriamente pensábamos que como profesionales podríamos contribuir a la transformación de la sociedad capitalista desde nuestro ejercicio profesional. Eso ya sabemos que es superado, eso está planteado teóricamente, históricamente superado, sin embargo en algunas escuelas de trabajo social de América Latina uno todavía escucha ese planteamiento. Entonces yo quiero subrayar mucho que si bien estoy hablando de la teoría crítica y de los fundamentos marxistas, no estoy reproduciendo esa obsolescencia de los panfletos ortodoxos, lenistas, que hacían esos señalamientos casi que de recetas aplicables a la realidad. Y no estoy pensando entonces que nuestra profesión, desde una comprensión crítica marxista, está apuntando como su fundamental objetivo de ejercicio profesional la transformación de la sociedad, sino que estoy subrayando, y me subrayo a mí misma, que es esa comprensión teórica e histórica de los sujetos sociales con los que trabajamos, de la realidad social que nos circunda, de la naturaleza de las políticas económicas y sociales de nuestros países, porque ahí están los límites históricos de las posibilidades de transformación de las condiciones de vida en el corto y mediano plazo de los sujetos con los que trabajamos. Bueno, siguiendo entonces, Y sobre todo ante la brevedad del tiempo y de que ustedes no se cansen o duerman en el auditorio, y de los límites también de mi conocimiento, a mí me parece oportuno que pensemos entonces, Entonces, un poquito más, antes de entrar ya propiamente en esas vertientes que ha tenido el marxismo, en que reflexionemos nosotros mismos, pero colectivamente, en nuestras unidades académicas, qué lugar ocupa, o cómo están posicionadas las teorías críticas, y en este momento me refiero en particular al marxismo, en las bibliografías de los cursos, Y cuando digo bibliografía no es simplemente porque hay una referencia bibliográfica, es porque la bibliografía está alimentando una orientación teórica, una orientación ética en el curso que estamos impartiendo como docentes, y porque la perspectiva teórica que está asumiendo un proyecto de investigación también está asumiendo un posicionamiento ético y político. Entonces, valdría la pena preguntarnos cuáles son las resistencias, o cuáles son los temores al estudio del marxismo desde nuestros cursos, desde nuestra colectividad como docente. ¿Por qué nos resistimos? Y cada uno de nosotros tendrá que descubrir si nos resistimos por una cuestión de posición y situación de clase, por posicionamiento ideológico, o porque nos resulta más cómodo seguir con las teorías funcionales que están en nuestras bibliografías. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, desvestirnos en ese sentido de nosotros mismos teóricamente y éticamente, porque si no lo asumimos, primero difícilmente una comunidad académica va a poder impulsar un proyecto de innovador o transformador o de fortalecimiento del pensamiento crítico. Javier Amadeo dice, citando a Marx, y cita esto, dice, En la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a remontar sus luminosas cumbres tiene que estar dispuesto a escalar montañas y por senderos escabrosos. Entonces, si queremos irnos apropiando y fortaleciendo el pensamiento crítico, pues sin lugar a dudas no es fácil, los senderos son escabrosos. El asunto es, si damos el primer paso ético y político de quererlo asumir. Entonces, por eso algunos pensamos que es importante ocuparnos de leer la obra fundacional de Marx, pero también rastrear sus caminos para saber ubicar cuáles son los autores que nosotros tenemos en nuestros cursos. Entonces, en este texto que mencionaba al principio de esta compilación de publicación que hace Claxo sobre el debate de la teoría marxista hoy, las encrucijadas posibilidades, es interesante que en los artículos que allí están compilados uno puede tener una cartografía, digámoslo así, una cartografía del pensamiento marxista en su base fundacional y en sus seguidores, ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy apropiando de este texto, me parece muy interesante poder entender esa tradición clásica de Marx y de Engels y luego entender las vertientes del marxismo europeo y sus generaciones en Alemania, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, la escuela de Frankfurt en Alemania, la escuela de Budapest en Hungría, el marxismo en América Latina y el significado que tuvo para la teoría de la liberación, el marxismo que asumieron Mariategui, Quijano, Viani, por ejemplo, en América Latina y hasta donde estudiamos nosotros a esos autores latinoamericanos en nuestros currículum de trabajo social. Y también vamos a encontrar los llamados marxismos ligados a la ecología, al género, a la ética, a la construcción del llamado nuevo sujeto histórico, ¿verdad? Y los movimientos sociales. Entonces, me parece que esa cartografía que nos permite esta obra básica, sintetizadora, es un buen punto de partida. Entonces, resumiendo muy brevemente para ustedes, ¿qué encuentro yo de esa cartografía del marxismo y de la tradición marxista? Vamos a encontrar primero esa relación que hay entre esa intelectualidad y acción política, esa relación entre una unidad entre teoría y acción política de esos seguidores de Marx, o el mismo Marx y Engels, ¿verdad?, en Inglaterra, y lo que hicieron luego en la Europa Oriental otros, como Kotsky, Plejanov, por ejemplo, y más adelante Lenin, Bukharin, Trotsky. Estos son marxistas que tienen una estrecha relación entre su intelectualidad con la acción política. Con la acción de los sindicatos, de los partidos, y esa es una vertiente muy clara en el marxismo, del marxismo clásico, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar algunas transformaciones, por ejemplo, las vertientes que va tomando el marxismo, que se va desplazando de los centros obreros, ¿verdad?, donde era fuente de estudios, se va desplazando a las universidades, y allí progresivamente se va destruyendo esa unidad, entre unidad y teoría, acción política, partido, para irse configurando cada vez más hasta nuestro tiempo, más bien una relación entre teoría y mundo académico, y no tanto esa vinculación con acción política. Y luego vamos a encontrar el marxismo y los partidos comunistas en Francia e Italia, la caída del nazismo y las transformaciones que implican en la Europa del Este, en la posguerra mundial, la ocupación de Estados Unidos en Alemania, y el debilitamiento de la tradición marxista en Alemania misma. Y luego la ausencia de fuertes movimientos revolucionarios que van a generar un lento y progresivo distanciamiento entre ese marxismo y práctica política, o sea, entre teoría y acción política. Y esto lo vamos a encontrar en Marcuse, en Horkheimer, en Adorno, en De la Volpe, en Lefebvre, en Sartre, en Althusser, por ejemplo, con quienes se va a desplazar ese centro de atención clásico del marxismo. En otras palabras, si la ruta del marxismo fue la filosofía, la política y la economía, para estos otros intelectuales la ruta será un alejamiento de la economía y de la política para centrarse en la filosofía y el método, y en cuestiones relacionadas con la cultura. De este distanciamiento se exceptúan Lukács y Gramsci, fundamentalmente. Luego vamos a encontrar otras complejidades de los marxismos después de 1968 y el mayo francés, ¿verdad? El marxismo leninista va a entrar en una crisis irreversible, van a haber unas tentativas de renovación inscritas en lo que fue la Tercera Internacional, que desemboca en un reformismo, ¿verdad? Y en esa línea que se llamó la radicalización de la democracia. Vamos a encontrar entonces, mientras tanto esto está sucediendo, a un Lukács que trabaja en la ontología del ser social, a un Gramsci que está trabajando con los cuadernos desde la cárcel, y a un Althusser con la ciencia materialista de la historia. Entonces, más que el fin del marxismo, ¿verdad? Como han dicho algunos, que es lo que ocurre en estos años de décadas finales del siglo XX, más que el fin del marxismo, a lo que se asiste es a una investigación plural, sin relación con las fuerzas políticas o actores sociales, los cuales fueron transformándose con la modernización del capitalismo. Entonces, en esa medida de los procesos políticos de la época, hay una publicación también tardía de la obra joven, de lo que se llama el joven Marx, que es producida en 1844, y miren ustedes, publicada hasta 1932. Entonces, así se van decantando debates, por ejemplo, en Francia, que van tomando líneas de la relación sujeto-estructura en la sociedad, de la historia con la influencia del ideexistencialismo, en Sartre, en Beauvoir, en Merleau-Ponty, por ejemplo. Y otros van a apoyarse en críticas al estructuralismo de Levi-Strauss, etc. Bueno, para no abundar en esto, porque lo que me interesa es ilustrar cuáles son esas, digamos, vertientes que va tomando esto, ¿verdad? Me pareció interesante cuando mencionan a Lucien Sef, que él continúa el debate sobre el humanismo, el marxismo y la teoría de la personalidad, colocando la historicidad en la singularidad de los sujetos humanos. A mí me parece que sería un autor interesante de rastrear y de retomar en el trabajo social, Lucien Sef, en esta cuestión de la singularidad y la teoría de la personalidad, para poder entender más a esos individuos, a esas familias con las cuales trabajamos desde una perspectiva histórica. Y otros se van decantando por la ultraderecha, ¿verdad? Y van decretando el fin de lo social y del sujeto histórico, como Leotard, Derrida, Foucault, etc. Entonces, mientras tanto en Italia van ocurriendo otros procesos también de tradición marxista, ¿verdad? Pero desde el trabajo social interesa mucho rescatar las contribuciones de Gramsci. Y en Alemania, que conocemos también más, los aportes que hace la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que fundamentalmente se va a centrar en explicar las nuevas formas de reproducción del capitalismo y la capacidad de superar las crisis y las nuevas formas de ideología y de cultura que se van generando. Y aquí desde la Escuela de Frankfurt, pues sabemos de Adorno, de Holheimer, para citar algunos, y Habermas, ¿verdad? Y cuáles son los rumbos que van tomando ellos. En la Escuela de Budapest, me parece muy interesante porque quizás de la Escuela de Budapest nosotros hemos tenido un poco más de acercamiento con una de las principales autoras conocidas, ¿verdad? Que es Heller. Pero desde la Escuela de Budapest es interesante que se desarrolla una crítica a la ortodoxia del marxismo-leninismo. Y ello dio lugar a una serie de obras, fundamentalmente en Lukács, ¿verdad? Que es húngaro. Y luego también de los discípulos de Lukács, Marcús, Heller y Mesaros, entre otros, que fueron muy críticos del régimen comunista y por ello también fueron desplazados de sus propias universidades en la Universidad de Budapest. Es interesante poder rastrear actualmente la obra de Mesaros en su contribución a la comprensión de la economía capitalista, ¿verdad? Para Mesaros, la característica fundamental de nuestra época, en contraste con las anteriores del desarrollo capitalista, es esa peligrosa condición de la crisis estructural del sistema como un todo, que a diferencia de las crisis coyunturales, trae consigo consecuencias más radicales para el presente y para el futuro. Por tanto, dice Mesaros o Mesaros que la crisis del capitalismo es estructural y, por lo tanto, el marxismo tiene una nueva justificación histórica de tener al capitalismo como su objeto de análisis y la capacidad y la capacidad y posibilidad de tener una autocrítica radical, que es a su vez una crítica al orden capitalista. Bueno, y con el marxismo anglosajón, a mí la verdad que cuando yo me acerco a esta obra me sorprendo, porque como docente y en los cursos que desde la escuela que más conozco no está colocado el estudio del marxismo en todas estas vertientes. Y en el marxismo anglosajón vamos a encontrar también contribuciones al debate desde Perry Anderson, desde Thompson, pero Thompson más vinculado a, y Holtzman, ¿verdad?, a las cuestiones de la historia. Sus contribuciones tienen que ver más como historiadores. Y un debate que en anglosajón, que estuvo muy influenciado por el postestructuralismo francés y por el estructuralismo de Althusser. Y más recientemente, ¿verdad?, por marxistas que han hecho contribuciones muy interesantes relacionadas con capitalismo, democracia, que creo que vale la pena desde nuestra comunidad académica asumir. Y finalmente desde el marxismo, para ya pasar hasta ese archipiélago de teorías críticas, mencionar lo que posiblemente todos conocemos aún más, que tiene que ver con la presencia del marxismo en América Latina en la vertiente de la teología de la liberación. Y aquí me parece interesante recordarnos que el descubrimiento del marxismo por los cristianos progresistas y por la teoría de la liberación no fue un proceso puramente intelectual o universitario. El punto de partida fue esa realidad masiva y brutal expresada en la pobreza latinoamericana. Y ante esto la pregunta fue por el lugar concreto histórico en el cual Dios se revela, en esos seres humanos que viven en esas condiciones miserables. El interés entonces por el marxismo concierne a los valores, a los fundamentos ético-políticos, a la praxis transformadora del mundo. Y las referencias de la teología de la liberación de esos autores latinoamericanos conocemos nosotros de Gustavo Gutiérrez, de Ignacio Yacuría, de Leonardo y Clodovis Boff, de Asman, de Ginkiel Amber, de Boussel, entre otros. Y en todas las obras de ellos hay referencias al pensamiento de Carlos Mariátegui, a André Gunder Frank, a Teotónio dos Santos, a Cardoso, a Quijano, así como obviamente a Marx, a Lefebvre, a Lukács y a Mandel. Entonces para la teología de la liberación los pobres no son objeto de caridad, como lo señala la doctrina cristiana, sino que son los sujetos de su propia liberación. Y ese es el horizonte ético y político que va a expresar con mucha fuerza la teología de la liberación, ¿verdad? Entonces Ducel dice, el pobre no es solo pobre, es víctima del sistema. La ética del pensamiento crítico, siguiendo a Ducel, implica una ética que tiene que ver con la vida y con la muerte de la humanidad. La vida para todos implica reproducción material de las condiciones de vida con participación democrática en las decisiones que refieren a qué es mejor para la vida, o sea, mediante la participación autónoma y libre para construir lo que es válido, verdadero y por tanto posible. Entonces, ningún sistema de cultura, que estoy citando a Ducel, o eticidad, o lo que fuere, es perfecto, pero llega el momento en que el sistema produce efectos que se tornan intolerables, se producen víctimas que claman por justicia, y por eso tiene lugar la conciencia crítica, porque la víctima es el dolor, es lo injusto corporalizado. El principio crítico, apunta Ducel, sería, debo criticar aquello que impide la vida, o sea, la reproducción material de sus condiciones de vida que impide su participación autónoma y libre, implica la comunidad de las víctimas o de los sujetos en condición de explotación, discriminación o opresión, o sea, lo que en política son los movimientos sociales. Bueno, entonces, me parece a mí que, a modo de colorario de esta apretadísima síntesis, digamos, de una de las vertientes de las teorías críticas, como es el marxismo, es posible identificar categorías que son fundamentales para el trabajo social, para la formación, para la investigación, obviamente para el ejercicio profesional, solo para ilustrar algunas de ellas. Por ejemplo, ese trípode de la contribución de Marx en el ámbito de la filosofía, en lo que refiere a la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico, o sea, los fundamentos del método, ¿verdad? desde la economía, la explicación histórico-materialista del funcionamiento del capitalismo, y desde la política, lo que significa el sentido de la transformación social y la lucha de clases. Me parece importante rescatar esta relación acción política e intelectualidad, teoría y método, las transformaciones del capitalismo y su fase imperialista, comprender todos esos acentos en el florecimiento de los marxismos, ¿verdad? El marxismo como objeto de investigación para reformular la teoría crítica desde la escuela de Frankfurt, por ejemplo, el debate francés al referirse a la relación sujeto-estructura en la sociedad y sociedad-historia, las contribuciones de Sartre, de Merleau-Ponty, de Beauvoir, en relación con el sujeto como universal que a la vez es singular, los aportes de Lucian Zeff con marxismo y teoría de la personalidad, y sin lugar a dudas los aportes del marxismo italiano con Gramsci, con Bobbio, referidos a hegemonía de Estado, a bloque histórico, y con Lefebvre, con los obstáculos de la emancipación en la modernidad, y así con otros más que me voy saltando por una cuestión también de tiempo y de consideración a ustedes. Entonces, decía que yo quería hablar de teorías críticas, y que una de las vertientes es el marxismo. Entonces, dije, recordemos de su obra fundacional, recordemos con certeza las superaciones que se han hecho de esos panfletos ortodoxos del marxismo, o mejor dicho, del estalinismo, ¿verdad? y recordemos cuando estudiamos marxismo que ha tenido también otros desarrollos, otras vertientes en diferentes países de Europa y en nuestra América Latina. Ahora bien, estudiando esto, encontré que hay una autora francesa, filósofa, y que también es periodista, Catherine Halpern, que hace referencia a las teorías críticas y esas teorías críticas, ella dice que configuran un archipiélago. La primera vez que leí sobre ella justamente fue, y un reconocimiento al semanario de la Universidad de Costa Rica, porque justamente el semanario hace una publicación de la traducción que se hace del artículo de esta autora, y eso fue lo que me permitió acercarme a ella, porque me pareció muy interesante esto que ella plantea del archipiélago de las teorías críticas, y ella se pregunta sobre las teorías críticas desde las reformulaciones marxistas, básicamente referidas a género y ambiente, y se pregunta que si la teoría crítica es una corriente articulada o más bien un archipiélago en explosión, ella termina concluyendo que es un archipiélago en explosión, porque hay muchas contribuciones en donde identifica convergencias, pero también identifica tensiones. Entonces, esta autora menciona que hay un vigor en el pensamiento crítico actual y que sin ninguna duda sea impresionante ese éxito de librería en este texto. Ella hace un esfuerzo que me parece importante de reseñar esos autores y por otro lado darnos pistas si nos interesan algunos de los ejes temáticos que ellos desarrollan, pero no necesariamente en el texto uno va a encontrar una síntesis de las características históricas, económicas, sociales, políticas, culturales del desarrollo del capitalismo, que son a nuestro modo de entender el nutriente fundamental por el cual hay esa explosión como dice ella de contribuciones teóricas, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito de calor, no sé ustedes cómo están allá en ese gran auditorio, pero aquí vamos sobreviviendo. Bueno, Catherine Halperm, deletreo el apellido por si les interesa, H-A-L-P-E-R-N, francesa, dice que ella encuentra en el estudio de las contribuciones a la teoría crítica una especie de bloques y que esos bloques configuran ese archipiélago y ese archipiélago tiene estos grupos o bloques. En primer lugar, los veteranos, llama ella, los veteranos marxistas, los maoístas, trotskistas, anarquistas de la izquierda radical. Otro bloque o de reformulaciones del marxismo sería el feminismo, del feminismo a los estudios de género, la ecología crítica, el pensamiento del contrapoder, los estudios postcoloniales y las teorías del reconocimiento. Entonces, a partir de ese inventario cartográfico que hace ella, me parece interesante para el trabajo social levantar una agenda de investigación a nivel doctoral, pienso, acerca del pensamiento crítico en América Latina y una cartografía que muestre las tendencias crítico-reformistas, crítico-transformadoras y cuál es el eje central en esa crítica, qué inspira la crítica en esas contribuciones para poder reconocer donde hay afinidades selectivas entre esas contribuciones y no caer en un ensamblaje de eclecticidmos. En esta cartografía que menciona esta autora, ella señala la existencia del pensamiento radical con las teorías del marxista David Harvey, pero él dice que no se relaciona, ella, perdón, que no se relacionan con las posmodernas de una feminista postcolonial como Spivak o los planteamientos de Sisek. Por eso ella va a encontrar esto, que hay contribuciones críticas pero a la vez hay tensiones, hay no convergencias. Ella va a identificar un apogeo fundamentalmente alrededor del mayo francés, ¿verdad? en ese 1968 con los movimientos sociales, obreros y estudiantiles en muchos países. Y después de ese apogeo en la contribución de estas teorías críticas se va a mostrar un claro oscuro, citándola a ella, donde se muestra el cuestionamiento social y se explica a partir de la crisis del petróleo y el fin de esos míticos e idealizados años dorados de lo que nosotros conocemos como el estado de bienestar. Caracterizados por ese crecimiento económico, por esa ampliación de las posibilidades de empleo con protección social que van a encontrar un freno, un retroceso importante y una precarización en la condición laboral, una crisis del estado social en los tiempos de las políticas neoliberales. Entonces, ella señala que algunos abdican ante esa crítica, ante ese supuesta fin de la historia, fin del pensamiento marxista, algunos abdican y se van por otros rumbos como mencioné anteriormente, pero que no todos lo hacen y en ese no abandonar esa visión de mundo y ese posicionamiento teórico hay una reconfiguración que está dispersa. Con ese impulso del pensamiento neoliberal y no económico, social, político y cultural se van a visibilizar otros nuevos sujetos que la autora señala que no necesariamente son nuevos sujetos sino que no han estado necesariamente visibilizados por el peso de un sistema homogenizador patriarcal que no reconoce la diversidad étnica que es homofóbica que es adultocéntrico y se va a remarcar en estos tiempos el uso y el abuso depredador y destructor de la naturaleza lo cual va a recuperar va a permitir la recuperación de un pensamiento ecologista de nuestros pueblos originarios y de un surgimiento a la crítica del dominio del pensamiento poscolonial además obviamente las condiciones de explotación se agudizan la discriminación del pensamiento conservador se acentúa pero por otro lado se muestra ese pensamiento contrahegemónico contracultural que reclama que exige derechos desde los valores de la modernidad igualdad justicia y libertad si bien se va a observar en la prevalencia del pensamiento marxista ese sujeto histórico como el proletariado con estas contribuciones que hacen estos otros autores dando preponderancia a los sujetos vamos a encontrar entonces esas otras contribuciones por ejemplo desde el feminismo desde las organizaciones ecologistas entonces en esas tonalidades del pensamiento crítico que hemos señalado a esos veteranos de tradición marxista y a otros que toman sus banderas que continúan cortando y ella cita por ejemplo a Baliu a Balibar a Ranciere ella va a citar otros pensadores que están buscando más allá del marxismo como Judith Badler que dicho sea de paso obtuvo un doctorado honoris causa en esta universidad por sus contribuciones a la teoría del género ella apoyándose en Derrida y en Austin va a plantear una manera de pensar el género no como una entidad sustancial y fija sino como un fluir como un movimiento y este así otros van a referirse al pensamiento religioso como Baliu para pensar el universalismo y para ello recurre a San Pablo a Hart a Antonio Negrini que se apoya en San Francisco de Asís para recuperar pensamiento crítico desde esas otras vertientes entonces estas teorías críticas feministas y los autores mencionados que hacen contribuciones a los estudios sobre el género van a estar colocados en este archipiélago de teorías críticas que reseña Katherine Halpern y que ella sintetiza pero muy esquemáticamente cuál es la contribución fundamental de cada uno de ellos ¿verdad? por ejemplo cita a Ernesto Laclau que es un argentino un politólogo que renuncia a la perspectiva marxista de la lucha de clases y va a señalar que la sociedad está habitada por una tensión entre la diferencia y los particularismos y la equivalencia él va a reseñar el bien común y va a rehabilitar el concepto de populismo va por ejemplo a mencionar a David Harvey que en su perspectiva marxista desde la geografía analiza circuitos de la circulación del capital y va a teorizar sobre el imperialismo y la solución espacial del capitalismo para resolver su crisis de sobre acumulación haciéndolo en esa inversión permanente y esa carrera perpetua de cada vez escalar y apropiarse de nuevos espacios cita por ejemplo a CISEC como el filósofo y psicoanalista eslovaco y va a mencionar su filosofía que mezcla filosofía hegeliana teoría cristiana conceptos lacanianos para hacer referencia a la cultura popular criticando el capitalismo este criticando el capitalismo a una cierta izquierda políticamente correcta posiblemente sea de él de donde viene esa frase de actuar políticamente correcto verdad y va a atacar este la ideología multiculturalista y así reseña otros estudios verdad pero no lo voy a citar todo acá porque sería un poco extenso cita por ejemplo a los estudios poscoloniales verdad que buscan releer la historia de la dominación cultural inspirados en el trabajo de Eduard Zahid y así surgen otros investigadores que van a ser fundamentalmente originarios de países del hemisferio sur los autores que cita por ejemplo Spivak Bava entre otros y luego en las teorías del reconocimiento menciona a Nancy Fraser y a Axel Honnett que era discípulo de en la escuela de Frankfurt verdad y ella va a decir que encuentra en este archipiélago de teorías críticas unas convergencias la principal convergencia señala ella y que guarda estrecha relación con la direccionalidad ético-política del marxismo es esa tensión entre emancipación y dominación todo pensamiento crítico está desgarrado entre la constatación de la dominación hacia los trabajadores hacia las mujeres hacia los migrantes hacia los niños hacia un conjunto de poblaciones diversas verdad y el análisis de sus mecanismos y por otra parte la voluntad de pensar sobre la emancipación y la capacidad de actuar que los dominados podrían desarrollar o sea esa tensión emancipación y dominación es una discusión que el trabajo social tiene desde los años 70 verdad y es efectivamente un pilar del pensamiento crítico porque hace referencia a esa direccionalidad ético-política que tienen las teorías críticas entonces esta tensión emancipación-dominación conduce a preguntarnos que se subraya más si los determinantes de la dominación y las dificultades de la emancipación o si se subraya más a la inversa sobreponer el acento en los recursos críticos en los actores minimizando el peso de las mediaciones sociales o sea que a veces sobrevaloramos las posibilidades de los actores sin tener presente las posibilidades históricas que vienen configuradas desde sus mediaciones ahora bien en esta tensión dominación emancipación se teje también otra tensión que tiene que ver con estructura y sujeto unos buscan superar esa oposición para resolverla invitando a la conciencia de la dominación y la monopolización de la política de la cultura y de la economía por parte de las élites pero también invitan a considerar el poder de actuar y las posibilidades reales de la emancipación mediante la democratización de los saberes este es otro tema también que ha estado presente en los debates del trabajo social básicamente cuando discutíamos a Pablo Freire de educación popular la investigación de acción participativa y luego la otra tensión refiere al optimismo y al pesimismo que sin lugar a dudas nosotros también podemos dar cuenta e ilustrar muchísimo esa tensión ¿verdad? Corcuf que es uno de los autores que cita Katherine Halpern apunta a las teorías sociológicas críticas que cultivan la predominancia del pesimismo y a las filosofías políticas emancipatorias que cultivan el optimismo sin lugar a dudas entre esa contradicción también nos movemos nosotros cuando ejercemos nuestra profesión entre el optimismo y el pesimismo este archipiélago entonces muestra un conjunto de autores que también asumen estudios sobre los desastres y vienen a desmitificar el carácter natural de esos desastres para dar lugar a interpretaciones histórico-críticas y colocar el desastre no como natural o un hecho divino a veces sino como un resultado social históricamente construido porque es la relación que los seres humanos tienen con la naturaleza lo que va configurando el uso de ella y lo que va configurando la explotación y la exfoliación del ambiente generando sin lugar a dudas contexto de alto riesgo para grupos humanos entonces en ese archipiélago que hemos identificado algunas convergencias lo que comparten estas teorías a pesar de esas grandes ramificaciones son esas tensiones pensar las posibilidades de la emancipación la dominación los significados diferentes que van a tener la emancipación según donde se coloque ¿verdad? y que el sentido de la emancipación no puede estar desconectada de los contextos históricos sociales de las condiciones de los actores que mueven esas posibilidades de transformación y por otra parte subrayar que el pensamiento crítico no es una prerrogativa de la vieja Europa que también emana de intelectuales de la India de África y de América Latina ¿verdad? nosotros tenemos también como esta cuestión cultural de que lo máximo de la producción del conocimiento está colocado solo en Europa y quizás mucha gente también aspira a hacer sus doctorados fundamentalmente en Europa porque centra ahí como las principales fuentes del conocimiento sin lugar a dudas son contribuciones importantes pero no podemos despreciar las contribuciones que desde América Latina se hacen entonces ¿qué concluyo de esta cartografía? concluyo básicamente haciéndome preguntas concluyo me pregunto que si esos autores citados por esta autora así como mencioné los anteriores de la matiz marxista ¿cuáles están presentes? por ejemplo en los estudios de género en los estudios de feminismo de género en trabajo social tan importante siendo una carrera fundamentalmente feminizada y que trabajamos con muchos sujetos que fundamentalmente son mujeres jefes de hogar ¿cuáles son las teorías que estudiamos sobre género o feminismo? ¿cómo está colocado el tema de la depredación ambiental del riesgo del desastre que también los convoca a los y las trabajadoras sociales cada vez que ocurre uno de ellos a trabajar en las consecuencias que esto provoca y en los procesos de reconstrucción entonces básicamente con esta síntesis que hago mi conclusión es un llamado a como dije anteriormente revisarnos a nosotros mismos y a nuestros cursos las bibliografías que utilizamos a no petrificarnos con las bibliografías en los cursos pero también hacer un esfuerzo colectivo para reflexionar si tiene significado social e histórico para cada uno de nuestros países que las escuelas de trabajo social asuman un pensamiento crítico histórico amplio ¿verdad? sin renunciar al marxismo como dije al principio no puede explicarse la época actual sin el marxismo pero tampoco la complejidad de hoy puede explicarse solo con él y entonces tener un debate amplio en relación con esta temática ahora todo esto ¿por qué tiene relevancia en términos de la formación? voy a hacer un paréntesis llevo hora y cuarto de hablar yo tengo dos temas como para referenciar muy brevemente pero quisiera que nuestra coordinadora Rosario me diga hasta qué hora puedo hablar o si ya me pasé y si la intención de ustedes es hacer algunas preguntas y a partir de esas preguntas relacionadas con la formación y con la investigación yo puedo abordar la otra partecita que tengo entonces les escucho voy a tratar de de ¿cómo se llama? de sintetizar pero mi compañero Marco sabe que me cuesta yo quiero recordar lo siguiente de las características de nuestra América Latina para nosotros trascender la cotidianidad que tenemos en la vida académica y trascender también la cotidianidad que tenemos en el ejercicio profesional que es tan abrumadora que a veces nos olvidamos de esa particularidad y de esa universalidad dimensión de la universalidad en la que vivimos yo quiero referirme a esto para para luego subrayar por qué posicionar la investigación desde el trabajo social es tan apremiante posicionarla no quiere decir que no hay claro que la hay fortalecerla y buscarle y buscarle otros rumbos también y recordemos que la América Latina de los años 90 sufre consecuencias de un patrón de la acumulación de capital que los países centrales colocan como necesario para superar las crisis ese patrón que algunos autores han caracterizado como un patrón de producción toyotista onista o sea una forma de recuperar la tasa de ganancia basada en el desempleo en el trabajo precario escudado en lo que bien sabemos que es la flexibilidad productiva y la flexibilidad laboral y esto acompañado además de una llamada descentralización del Estado en una participación entre comillas de la sociedad civil que no es otra cosa que privatizar empresas de servicios públicos rentables y por otro lado trasladar funciones sociales trasladar áreas de la competencia de la política social pública a organizaciones caritativos filantrópicas actuales con formatos de organizaciones religiosas y también laicas pero encubiertas como organizaciones no gubernamentales redes comunitarias o bien también bajo la llamada responsabilidad social empresarial y el voluntariado entonces además de esa reconfiguración de las relaciones de producción de otro tipo de Estado que se va achicando en lo social y se va ampliando para apoyar la superación de la crisis del capital en la población con la que nosotros trabajamos vamos a encontrar cada vez más un galopante desempleo un empleo precario al que se suman las características del progresivo deterioro de los servicios públicos en calidad en cobertura en materia de salud educación asistencia infraestructura sanitaria educación vivienda comunicaciones expansión de la seguridad social pública entre otras que se materializaron como conquistas sociales y laborales en las décadas anteriores todo esto vino a impactar negativamente las condiciones de vida de los sectores populares y de las llamadas clases medias en pocas palabras de la clase que vive del trabajo que vive dramáticamente sus posibilidades de reproducción la década de los años 90 nos revela con extrema crudeza como los intereses del capital avasallaron los intereses del trabajo resumidos en ese patrón de producción caracterizado anteriormente y lo que el neoliberalismo llamó y nosotros conocimos más como los programas de ajuste estructural de la economía de la reforma social y de la reforma del estado esta minimización de las funciones estatales a favor de los intereses del capital para perdón minimizar los intereses de las funciones de los intereses del trabajo para maximizar los del apoyo del capital viene a expresar manifestaciones de la cuestión social que van a ser esa contracara del desarrollo científico tecnológico que potenciaron las fuerzas productivas y que permitieron ese nuevo patrón y que ese nuevo patrón de desarrollo permitió los movimientos sociales por otro lado que avanzaron en importantes conquistas de derechos que se expresan en leyes van a tener también una 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 férrea amenaza y debilitamiento ante esas condiciones del desempleo y del empleo precario en tanto que hay una desafiliación de las organizaciones de los trabajadores sin embargo las demandas por los servicios sociales crecen el empleo en el aparato público decrece las trabajadoras sociales tienen cada vez más demanda de los servicios sociales y menores posibilidades de responder con materialidad de servicios sociales a las demandas que plantean toda esta cuestión social manifestada en esas condiciones de vida de no realización de derechos económicos y sociales y organizaciones sindicales debilitadas con una política social cada vez más focalizada es el panorama al que nos enfrentamos nosotros a finales del siglo XX el siglo que va del siglo XXI porque la estrategia neoliberal como estrategia para superar la crisis del capital que bien entendemos es una crisis estructural pero ellos hacen todo lo posible por todas las estrategias posibles aun con el hambre de millones de gente para reproducirse sigue estando vigente entonces con ese panorama y en un terreno ideológico en el que el capitalismo nos viene a poner en la cara las experiencias del socialismo real y como decayeron y como eso arremetió contra las utopías de un mundo diferente los debates de la ciencia social y las teorías críticas toda esta línea desarrollada en los años 70 80 viene a debilitarse en los años 90 en la década del siglo en la primera década del siglo actual y los rumbos teóricos epistemológicos que vamos enrumbando van coqueteando con las contribuciones que hizo la posmodernidad ¿verdad? en debilitar ese pensamiento histórico crítico para colocar a los sujetos como centrales y como que si fueran sujetos deshistorizados entonces ese relativismo ¿verdad? de que se va a ir permeando la ciencia social también influyó en el trabajo social por eso esas condiciones de existencia material y cultural a las que nos enfrentamos nos interpela al trabajo social para comprender y posicionarnos en la realidad social como una visión de mundo que le dé soporte y que necesariamente va a derivar en una concepción de profesión que va a asumir la comprensión de sus objetos desde una perspectiva no solo descriptiva sino desde una perspectiva interpretativa crítica histórica histórica porque si no hay explicación ¿cómo pensar entonces los mejores caminos de la acción? si solo hay descripción ¿con quién nos conformamos? entonces ¿con soy solo operadores de la política social? ¿verdad? entonces yo creo que eso nos desafía mucho a los profesionales en ejercicio a los gremios para debatir desde el ángulo de las políticas sociales del país y desde el ángulo de las formaciones profesionales que tenemos cuáles son los grandes desafíos que tenemos esto nos lleva entonces a un gran debate teórico metodológico que eso es como para otro seminario digámoslo así el posicion el ¿cómo decir? el asumir el estandarte de querer posicionar una formación profesional con perspectiva crítica para asumir la comprensión de los objetos de trabajo en su complejidad en su complejidad histórica nos desafía entonces a nosotros en tener que superar esas matrices metodológicas técnicas que han predominado mucho en el ejercicio profesional ¿qué quiero decir con esto? yo no estoy diciendo que desde posicionamientos críticos no trabajamos con individuos con familias con pequeños grupos con organizaciones comunitarias nada más lejos de la verdad que pensar que eso no es así obviamente esos son los sujetos del trabajo profesional y en algunos escenarios el trabajo con movimientos sociales pero desde ¿qué ángulo hacemos el trabajo profesional con los individuos? ¿desde qué ángulo se hace los que hacen trabajo clínico desde qué perspectiva teórica lo están haciendo? si se está asumiendo la perspectiva por ejemplo de familiar sistémica bueno debatamos qué significa entender las familias desde una perspectiva sistémica ¿verdad? desde una perspectiva de sistemas es entender el aquí y el ahora es describir las tensiones que hay en ese sistema familiar en términos de comunicación en términos de relaciones en términos de conflictividades emocionales pero desde una perspectiva crítica asumir la comprensión del individuo y de las familias implica entender la historia social de esa familia cómo se fragua esa familia quiénes son trabajadores quiénes son desempleados cuáles son sus niveles de escolaridad son trabajadores precarios son trabajadores con protección social cómo se construye la niñez y la adolescencia cómo juega en esa familia la cultura patriarcal que tiene que ver con la violencia si está relacionada con el desempleo o no me explico entonces cuando uno entra en esa perspectiva crítica la teoría del sistema le va a ser útil para describir las relaciones aparenciales iniciales en el comportamiento de una familia pero para poder comprender los orígenes las causalidades de las tensiones de esa familia o de las organizaciones comunitarias o los movimientos sociales o del individuo con el que trabajo yo necesito superar esa apariencia esa apariencia que puedo tenerla como una descripción o sea la descripción es necesaria pero no es suficiente ¿verdad? y para superar la descripción necesitamos explicaciones y las explicaciones las construimos y entendemos los orígenes y los desarrollos contradictorios de los procesos entonces el posicionarnos en una perspectiva crítica histórica va a marcar obviamente todo el terreno de una unidad académica lo curricular la investigación la proyección social ¿verdad? y entonces en lo curricular además de preguntarnos sobre qué grado de congruencia de sintonía hay entre aquellos cursos aquellas materias asignaturas como se les denomine que tienen que ver con lo metodológico si están vinculadas a lo teórico porque lo metodológico tiene relación con lo teórico ¿verdad? y si estamos estudiando desde una perspectiva crítica para entender todas esas expresiones de la barbarie social nos las tenemos que explicar desde la teoría social y crítica que explica esa barbarie social entonces yo me pregunto ¿tenemos o no tenemos cursos de historia económica y social en nuestros currículum de nuestros países? y si los tenemos ¿cuál es la visión que están teniendo nuestros estudiantes? y si sabemos colocar y explicar a nuestros estudiantes por qué una trabajadora social o un trabajador social tiene que saber de la historia económica y social contemporánea de su país para poder entender el comportamiento del Estado actual para poder entender las relaciones económicas y sociales y en consecuencia la direccionalidad de la política social porque no vamos a entender el Estado y la política social solo desde los componentes teóricos tenemos que tener el referente histórico el referente de la realidad particular de nuestros países entonces por eso digo que se hace un engranaje que toca todo que toca también preguntarnos ¿cómo enseñamos investigación? yo creo que de esto yo hablé hace como un año o año y medio que estuve en Guatemala con ustedes en una pequeña charla o sea ¿cuál investigación estamos enseñando? sin lugar a dudas tenemos que estudiar desde nuestro campo este ¿qué es el positivismo? ¿qué es el estructuralismo? ¿qué es el estructural funcionalismo? claro que tenemos que saber porque son perspectivas epistemológicas teóricas que permiten describir la realidad que nos ayudan a cuantificar datos empíricos que nos ayudan a describir y los números nos resultan también necesarios la estadística nos resulta necesaria pero no va a ser suficiente entonces en los cursos de epistemología ¿dónde se coloca el estudio del método histórico dialéctico? ¿verdad? y lo que es más importante ¿cómo se traduce eso en las prácticas académicas? ¿las prácticas académicas es sólo un hacer de lo que se hace en los espacios donde se colocan los estudiantes o es un reflexionar es un investigar sobre el quehacer profesional sobre las condiciones de vida de los sujetos con los que se trabaja y si se investiga ¿desde qué ángulo investigamos? entonces con esto para cumplir con unos 10 minutos del tema de la formación me parece importante tenerlo presente ¿verdad? reflexionar sobre los fundamentos críticos implica reflexionar sobre todo el conjunto del cubículo ¿verdad? de qué manera se van a reproducir en las diferentes líneas de formación y en en materia de investigación sin lugar a dudas a eso también nos coloca otros desafíos ¿cómo se configuran los proyectos de investigación en nuestras unidades académicas? son temas que son antojadizos a nosotros porque yo hice la maestría en tal cosa y me resulta como interesante ese tema y lo hago sola uno con otra compañera y desarrollamos ese tema o los temas los problemas de investigación son objeto de discusión colectiva en la unidad académica responden a desafíos de la sociedad de nuestro país propiamente y se colocan entonces como temas apremiantes de investigación colectiva que a su vez tienen esta ventaja tienen la posibilidad de especialización docente en determinado campo del conocimiento del saber y tienen la posibilidad de contribuir al debate de los temas públicos ¿verdad? entonces también hay desde nuestro colectivo profesional es un llamado a discutir cómo hacemos la investigación para qué para quiénes y desde dónde bueno muchísimas gracias por su atenta escucha por haberme invitado otra vez y pues tener paciencia para mi cadenciosa voz que Gracias por ver el video.